Fuertes, muy fuertes declaraciones de Chiqui Rivera se siente amenazada y lo publica en sus redes sociales La polémica no para con la familia Rivera y todo parece indicar que esto apenas empieza Si bien la llama de los conflictos entre la famosa dinastía se revivó con la demanda que interpuso Jackie en acuerdo con sus hermanos En contra de su abuelo Don Pedro y sus tíos Juan y Rosy Rivera por el supuesto uso indebido del nombre de su madre la gran Jenny Rivera Y digo supuesto porque aún se tiene que demostrar en corte Quien prendió el cerro con sus declaraciones fue la también llamada Abeja Reina en el último concierto que ofreció en Los Ángeles, California En el que con sus palabras enardeció al público e incitó al odio en contra de algunos integrantes de su familia materna Bajo la bandera de pelear por lo que su madre trabajó recalcando una y otra vez que todo les pertenece a ellos Aun cuando todos sabemos que fue la misma Jenny quien la excluyó de su testamento Yo estoy muy, muy decepcionada con ciertas personas Que dicen ser, que dicen decir que aman a mi madre Que ella trabajaba por quien? Por sus hijos Por sus hijos No por su hermana, no por su hermano, no por su mamá y por su papá Ella trabajó por quien? Por quien trabajó? Por sus hijos Aclaro que no digo de ninguna manera que esta haya sido una acción justa por parte de la diva de la banda Pues tal vez lo hizo en un momento de enojo debido al fuerte conflicto que tuvo con su hija Por lo que ya todos sabemos Acerca de lo que pensaba con respecto a Chiquis y Esteban Loaiza Pero si bien Chiquis habla de justicia también sería justo respetar a la voluntad de su madre Pues por lo que sabemos la fallecida cantante amaba a su madre y a sus hermanos y siempre quiso mantener a la familia unida Sin embargo ya en este punto se ve muy difícil un arreglo en buenos términos entre los participantes de esta controversia Todo lo dicho en entrevistas, en redes sociales y medios de comunicación Sin duda alguna abren heridas que muy difícilmente podrán sanar Aunque pase el tiempo pues los recuerdos pesan y pesan mucho El día de ayer Juan Rivera se presentó en el programa La Mesa Caliente Y habló abiertamente del ultimátum que dio a su sobrina acerca de la canción Abeja Reina Pues según Juan este tema musical le pertenece a un compositor firmado en Línea Music Y en el que él también participó de manera creativa Es por eso que exhorta a su sobrina a hacer las cosas de la manera correcta Y hacer los ajustes necesarios para que el tema musical quede registrado tal y como debe ser A pesar de que Juan ya lleva bastantes meses haciendo esta petición a Chiquis No ha recibido respuesta alguna por parte de ella y su equipo de trabajo Aún así el día de ayer Juan Rivera hizo hincapié en que aún hay tiempo de corregir los registros de Abeja Reina Antes de pasar a una demanda pues solo ha enviado una carta de petición a Chiquis Después de estas declaraciones en el programa de espectáculos de Telemundo Chiquis Rivera acudió a su cuenta de Twitter ahora denominada X para escribir lo siguiente Yo solamente he hablado de lo que siente mi corazón de mi punto de vista Pero dejo en claro que si algo me pasa ya saben de donde viene Siento en mi corazón que tengo que dejar esto escrito Y por su parte Juan respondió desde sus historias de Instagram en donde redactó lo siguiente Por ahí dicen que la boca habla lo que abunda en el corazón Utilizar el amor y o el cariño que alguien te tiene para causar lástima Se llama manipulación He aquí algunos de los comentarios que los internautas han escrito en redes con respecto a este tema Escuchen esto Ay que no Que flojera tanto drama de esta vieja para llamar la atención Hasta donde llega la ambición por el dinero Oh dios mio esto es demasiado Ese Juan como me tiene ya harto Nomás quiere estar jodiendo y ver de donde sacar dinero Esa Jenny dejó aparte de un De dinero un De problemas Se están volviendo locos Triste lo que hace el dinero ¿Por qué te fuities Jenny? ¿Y quién es Juan Rivera? Vividor de la fama de sus hermanos Porque para cantar no sirve Que Dios me libre de la familia Rivera Saben el problema de Jenny y no fue familia Para ahora querer venir y perjudicar a su tío Mucho ojo en este ambiente Jamás tu familia te haría daño Eres su sobrina La que estás dando candela Eres tú Ahora ya Y entonces Olvida la dinastía Rivera Que es tu sangre Y arregla los problemas que debes Y ya Mi mejor consejo Siempre estás dando candela Esta familia todo un fiasco Que feo salir a hablar el uno del otro Todo por figurar Par de payasos Esta familia Rivera Sin escándalos no son nada En serio Y la chiquis La falta de vergüenza Y lo desleal Nunca se le quitará Gente muy baja Payasa ¿Por qué no denuncia Si tanto es el miedo? Ay gente Neta que ya esa chiquis Cae mal Ahora ya no haya como crear polémica Y si le pasa algo Ya la culpa es de Juan y Rosy ¿Qué no? No le deseo nada malo a nadie Pero ya déjense de cosas Bueno pues esas son algunas de las opiniones del público Y aquí va la mía Yo pienso que si de verdad chiquis Tiene tanto miedo Y se siente amenazada O teme por su vida Debería de levantar una denuncia Con razones sustentables De lo contrario Debería salir a hablar En cámara Y dar respuesta A su tío Juan Rivera Quien desde hace meses Se está solicitando Llegar a un arreglo Con lo del tema musical Abeja Reina Si tiene la razón su tío Simplemente corregir Lo que está mal hecho Y si no la tiene Con sus argumentos Y sus pruebas Defender su verdad Sin andar con indirectas Con mensajitos en las redes Hablando claro y directo Porque quien no miente Puede hablar con la verdad Sin tapujos Esa es mi humilde opinión Y ahora llegó el momento De que tú Escribas la tuya En los comentarios ¿Crees que realmente Chiqui Rivera Está en peligro Y por eso Hayas sentido La necesidad De dejar por escrito Que si algo le pasa Ya saben de dónde viene? ¿Es en serio? ¿Tan mal está la situación Para llegar al punto De temer por su vida? ¿O será acaso Una estrategia Para victimizarse Ante sus seguidores Y así manipular La opinión del público? ¿Tú ¿Qué opinas? Hemos llegado ya Al final de este video Si te gustó Dale like Y compartir Es de mucha ayuda Para este canal Si no te has suscrito Puedes hacerlo Este es el momento Y también Activa las notificaciones Dándole click A la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez que subamos Nuevo video Y no te pierdas Ninguno de ellos Recuerda Tu comentario Es muy muy importante No olvides Dejarlo escrito Y te esperamos En el siguiente video De noticias de la red Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!